7 Dolores de María 1. La profecía de Simeón 2. La persecución de Herodes y la huida a Egipto 3. Jesús perdido en el templo, por tres días 4. María encuentra a Jesús, cargado con la cruz 5. La crucifixión y muerte de nuestro Señor 6. María recibe a Jesús bajado de la cruz 7. La sepultura de Jesús